Música Empiezo hoy mi amor, que si te quiero Te deseo más y más, mi piel te llama Si el amor puede ser sincero, ¿por qué no me amas? Eres toda la razón que yo he generado Es un secreto nuestro amor, ni una locura Yo necesito que tú estés aquí a mi lado Si voy a amarte ha de ser como tú quieras Si nos amamos como nunca, la vida es nueva Te voy a amar, te voy a amar Nunca dejaré que te arrepientas Te llenaré, te llenaré De pasión el corazón Para que siempre Me quieras Tengo tanto, pero tanto amor para darte Si tan solo escucharas a mi corazón latir por ti Estoy seguro, compartirías conmigo El resto de nuestras vidas No es un secreto nuestro amor, ni una locura Yo necesito que tú estés aquí a mi lado Si voy a amarte ha de ser como tú quieras Si nos amamos como nunca, la vida es nueva Te voy a amar, nunca dejaré que te arrepientas Te llenaré, te llenaré De pasión el corazón Para que siempre Me quieras Te llenaré, te llenaré De pasión el corazón Gracias por ver el video.